Bien, estamos de vuelta en Contra Luz. Vamos a ver ahora sí la entrevista que le hicimos a el señor Juan Antonio Silva, Secretario General de la SUNEDU. A pesar de que él vino y me aclaró en varias ocasiones, he venido solo a ver el tema UNAPA, pero era importante abordarle el tema que está durando bastante tiempo en nuestra ciudad y que a pesar de que incontables veces se ha demostrado que no han tenido la razón, pues tengo que repetir una frase que le escuchó un político. Lamentablemente no tienen la culpa el mentiroso. El mentiroso no tiene la culpa. Los que tienen la culpa son aquellos que aún le creen a ese mentiroso. Yo y ustedes van a escuchar qué dijo el señor Silva sobre este tema, Universidad Científica del Perú y Universidad Particular de Iquitos desaparecida, por supuesto, y convertida en la UCP. Escuchen y vean. Durante esta semana, el supuesto rector de una universidad que ya no existe, tuvo tribuna libre en algunos medios de comunicación. En las intervenciones, Belarmino Vela afirmaba que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, le había autorizado para entregar grados y títulos, incluyendo maestrías y doctorados. Sin embargo, Belarmino Vela Paredes no conocía que el secretario general de la SUNEDU, doctor Juan Antonio Silva, visitaba nuestra ciudad. Lo que aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre el tema. El caso de Universidad Científica del Perú, Universidad Particular de Iquitos. Ayer, en algunos medios de comunicación, salió el rector de la UPI, el señor Belarmino Vela Paredes, a decir que la SUNEDU, ya le había autorizado entregar grados y títulos, es más, y abrir una sede de maestrías y doctorados en la ciudad de Lima. ¿Qué hay de cierto en eso con respecto a este tema que ya lleva buenos años también acá en Iquitos? Desconozco, para ser honesto, si es que durante este plazo, estos últimos días, se ha procedido a registrar la firma del rector de la UPI. Desde ya, en todo caso, comprometo a cualquiera de las personas que en el marco de las normas de transparencia soliciten información respecto de quién es la autoridad, cuya firma está registrada en el Registro Nacional de Grados y Títulos, en lo que concierne a la UPI. Bastante claro. Bastante claro. Y ustedes van a ingresar a la www.sunedu.edu.pe y van a encontrar ahí una relación de universidades estatales y universidades privadas. Y en el número 12, no es un puesto, sino está en el número 12, Universidad Científica del Perú, que con un asterisco responden en la parte de abajo, dicen Universidad Particular de Iquitos, Universidad Científica del Perú. Y luego de eso, dan a conocer que se ha cambiado de nombre en el año 2008, gracias al CONAFO, el Consejo Nacional de Funcionamiento para las Universidades. Y lo dice claro. Lo dice súper claro. Repitamos, sin la intervención del informe de Charlie Bryant, lo que sólo responde el señor Juan Antonio Silva. Él dice, les invito a pedir información y verifiquen la página. Se les va a responder como debe ser. Escuchen de nuevo. El caso de Universidad Científica del Perú, Universidad Particular de Iquitos. Ayer, en algunos medios de comunicación, salió el rector de la UPI, el señor Belarmino Bela Párez, a decir que la Sumedo, ya le había autorizado a entregar grados y títulos, es más, y a abrir una sede de maestrías y doctorados en la ciudad de Lima. ¿Qué hay de cierto en eso, con respecto a este tema que ya lleva buenos años también acá en Iquitos? Desconozco, para ser honesto, si es que durante este plazo, estos últimos días, se ha procedido a registrar la firma del rector de la UPI. Desde ya, en todo caso, comprometo a cualquiera de las personas que en el marco de las normas de transparencia soliciten información respecto de quién es la autoridad cuya firma está registrada en el Registro Nacional de Grados y Títulos en lo que concierne a la UPI. Ni en vuelta queda. Yo también les invito. Y le invito al señor Belarmino Bela, quien muchas veces se ocupa de mí, yo siendo un simple jefe de imagen y de prensa de la Universidad Científica del Perú, me ataca muchas veces. Le invito a él mismo a que entre a la página web del Sumedo, que muestre la resolución del Sumedo, que muestre esa resolución, es importante que cuando se dice algo, se agarre esto. ¿Cómo se llama el que ha sido presidente del jurado y que es conocido como papelito manda? No me acuerdo su nombre de este expresidente del jurado nacional de elecciones. Le dijo papelito manda. Yo le digo al señor Belarmino, papelito manda. Muestre su documento donde le han autorizado en la Sumedo y no diga que no puedo mostrar eso porque no tienes la obligación de mostrar. Muestre eso. Y por fin le vamos a tener que en todo caso darle la razón. Mientras tanto, yo voy a seguir manteniéndome en mi dicho. Y el dicho dice así, no es culpa del mentiroso, sino que es culpa de la gente que aún le cree a ese mentiroso. Vamos al otro corte final del programa. Regresamos con un informe sobre el día del cáncer. Regresamos. Regresamos.